Mundo Curioso El baloncesto se ha caracterizado por ser un deporte de vertiginosa rapidez y precisión. Recordemos la final olímpica de 1972 entre las dos grandes potencias, Estados Unidos de América y la ex Unión Soviética. Durante las últimas siete olimpiadas, Estados Unidos se había llevado la medalla de oro y todo parecía indicar que serían campeones por octava vez. Al sonar el silbato final, el marcador estaba en 50-49 a favor de los Estados Unidos de América. El equipo entero gritaba y festejaba en la cancha mientras los rusos se retiraron cabizbajos. Pero de pronto, surgió una discusión entre los jueces. El reloj estaba mal ajustado y faltaban tres segundos por jugarse. Los estadounidenses protestaron y los rusos aplaudían. Al final, todos tomaron nuevamente sus posiciones. La bola se puso en juego y los rusos anotaron. El marcador fue 51-50 a favor del equipo de la ex Unión Soviética. Fue la final olímpica más dramática de todos los tiempos. A veces, tres segundos son más significativos de lo que parecen. Es solo un ejemplo más de la famosa relatividad del tiempo. 60 segundos de lo inaudito. Una producción de Radialistas.net y Radioteca.net. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Jajaja!